PUR MARIHUANO 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 Dice la gente cuando voy pasando ¿Será que son adivinos o que soy un descarado? He escuchado tantas veces que ya se me hizo callo Me lo han dicho desde morro con mis homies por los barrios Todo todo era un juego, la vida a la calle y el pinche gobierno Como morros con puños burlando a los puercos Y a firmes tiempos no me arrepiento Tres yacen el bote, dos en la casa Y nosotros busco los marihuaneros Los que han marginado y que son mas sinceros Y a muchos que se dan golpes en el pecho Son ellos que si, por eso escucha esto, yo no me ofendo Al contrario me alegro cuando me hacen gestos No soy como ustedes, soy uno de ellos PUR MARIHUANO Con las neuronas de acero Por eso aquí siempre decimos que viva la mota Es un ser fe PUR MARIHUANO PUR MARIHUANO PUR MARIHUANO Marihuanos a la muerte Siempre fumando verde En la noche o en el dia Y donde quiera que me encuentres hoy PUR MARIHUANO PUR MARIHUANO PUR MARIHUANO PUR MARIHUANO En cada barrio, en cada estado, y donde quiera que han dado, conecto con marihuanos Porque los dos cuentan de entender, los escamados se han de ofender Pero no importa que piensan porque mientras caiga hierba la voy a hacer arder Una y otra vez, todo el día y todo el mes Desde la mañana antes que salga el sol para empezar el día como debe de ser Porque esta hierba es sagrada, carga la vida Aunque me mires arriba con la vista perdida y dormida Estoy más desperto que con la metafetamina De donde vengo, ya donde vuelva, se me olvida Porque María me motiva Por marihuanos, por marihuanos Por marihuanos, con suerte, con suerte Por marihuanos, por marihuanos Por marihuanos, con suerte, con suerte Marihuanos a la muerte, siempre fumando verde En la noche o en el día, y donde quiera que me encuentres hoy Por marihuanos, por marihuanos Por marihuanos, con suerte, con suerte Así que saco la bota Y me pongo a forjar Y cuando le doy fuego al gallo Vuelvo a despertar Luego lo dejo rolar ¿Para qué dol? ¿Cómo va? Porque nadie quiere bajar ¿Dónde está el escarbal? Cuando fumo veneno me acelero Y si me ponen dos seres meches Se llega más rápido al cerebro Pero por eso no paro Te aseguro que me quemo están los dedos con la chorra Mientras que en la miradengo Porque soy un marihuana Tengo lo siendo lo único Que mamá desde los tristes Conditente, los maestros Desde entonces estoy bichado Como otros logramos Pero de todo lo malo se les saca algo bueno Así que los que fuman Pongan el toque en lo alto Que se sienta el hornazo En todo el lado mexicano Así es que mis marihuanos Pongan el toque en lo alto Que se sienta el hornazo En todo el lado mexicano Porque somos marihuanos Somos marihuanos Narihuanos Hasta la muerte Somos marihuanos Somos marihuanos Narihuanos Hasta la muerte Marihuanos Hasta la muerte Siempre jugando verte En la noche o en el día Y donde quiera que no se encuentre Somos marihuanos Somos marihuanos Narihuanos Hasta la muerte Sing honestidad El misterio depende Cuatro veces Y Puro mensaje Y viva la puta Y sus enredos A huevos Un marihuanos Un marihuanos Un marihuanos Con suerte Con suerte Un marihuanos Un marihuanos Un marihuanos Con suerte Con suerte Marihuanos Hasta la muerte Siempre fumando verde En la noche o en el día Y donde quiera que me encuentres Soy un marihuanos Un marihuanos Un marihuanos Con suerte Con suerte Un marihuanos Un marihuanos Un marihuanos Un marihuanos Un marihuanos